Los hombres bien machos del ejército español se están cambiando de género porque como mujeres tienen mucho más beneficio y aún más si se identifican como lesbianas. La marca de ropa North Face te está ofreciendo 20% de descuento pero solo si completas un curso de inclusión racial. La llanta de este avión se cayó justo después de arrancar de San Francisco. Obviamente los mecánicos no hicieron el curso de diversidad o inclusión racial.